Hey gente, hoy estoy harto de grabar tanto file de Geometry Dash, entonces... Hartísimo amigos, hartísimo, este juego me está jodiendo la madre y tengo como 10-20 minutos más aquí Porque estoy muy enfermo, no puedo estar mucho tiempo en la PC Oh, me siento malísimo, 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 que estoy harto de esto No, ninguno se me escapa, pinche, pinche 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 Soy un PRO PINCHE Ninguno se me... eh eh Ay mierdas No Entonces vamos a hacer este Entonces vamos al modo más Swag posible, vamos con Swag ¿Qué? Puta vida, o sea, pinche vida, pinche... Pinche cuadrito gay que va dando vueltas que me tienes harto O soy me voy a zarar al máximo Porque estoy... estaba calmadísimo O le quiero traer nuevas cosas para aquí, porque ya quiero... Dejar esto tanto de que solo suba Pokémon Ay, que bonito, solo sube Pokémon, que gay En serio, estoy azarado, disculparme, pero... ¿Qué queréis que haga? Si todo el pinche día intentaste... Llevar el mismo juego... Y todas las veces lo hacías mal... Y perdías, o sea, no quería traerles un loser perdiendo en un juego... Tan proooow En serio, me voy a volver loco Sigo, solo... Son cuatro minutos aquí donde me verán perder Volverme loco será un principio Vasito de la gimnasia, no me entera Si alguien de mi escuela me ve aquí y dirán... ¡Oh, Dios! ¡Ese tipo! ¡Tení acá! ¡Ay, Dios! Y gracias a... A Rasula A Sebastián Que me... Dijo... Sí, yo quiero mejorar mucho ¡Oh, Dios! ¡Bonsa! Es de bloquear un nuevo color Aunque ya tenía azul, ¿no? Entonces intento mejorar cada vez Es por ustedes y porque me gustan Sinceramente no estoy ganando plata aquí No me importa la plata, el dinero es algo... Que no va... Lo que me da igual, o sea, prefiero... Jugar juegos... ¡Porque me gusta! No porque gané algo... No gané nada aún Si quisiera, pero no quiero Por ahora solo quiero una 3DS Que es mi amada... Consola Muy enfermo, y por eso diría yo Que no estoy jugando bien Porque estoy enfermo Por eso no... No había grabado tanto estos días Sinceramente pienso... Subirlo, aunque esté siendo... Aunque esté cagándolo todo Y fallando en todos los lugares Os disculpadme Disculpadme Soy muy enfermo Sinceramente voy a practicar más Porque... LOL Disculpadme Voy a contestar Me demoro unos 20... No sé cómo... ¿Quién es? 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 es sinceramente hoy no estoy en mi mejor día el nivel de gente pasará ayer muchas veces grabando también y estaba en mi azar en como un loco porque no puedo yo podía ahora hay un monillo era no mentira no lloré ni pero si estamos por lo furioso porque ese nivel ya me lo había pasado a mi android y aquí porque no puedo o sea es algo que a veces no se pregunta y os intento no azararme ni emocionarme porque cuando uno se emociona pierdo como mi ojo muy bien pierdo mi suave pierdo mi estilo bien su curso sus turquís es algo que me daría mucha lástima hacer y más en un vídeo de tan tan no sé qué decir pero uno ve si se intenta concentrarse ni sorprenderse ya porque en un bueno esto lo que se tiene que mantener es la concentración y es algo que quiero mantener este año mando o sea están llamando y y no puedo y no puedo pasar el vídeo porque si lo paso tendré que salirme de todo y eso es una lástima entonces bueno y qué tal van ustedes entonces estoy esperando que alguien se vaya de aquí ah bueno entonces no me friegue pelado es mi hermanito que quiere trollear aquí ok no quiere trollear pero está como que con la vaina siempre pierdo ahí ah disculpe pp a este eso es esto es joder joder cálmate macho cálmate no 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 esta vez no pondré audio porque la última vez que puse audio no se ve casi mi voz entonces me pondrían a hacer copyright y me dijeron eso y yo como que es cierto bro tienes razón y yo no no me hagan copyright uno no color se me sorprende que me han dado dos azules no tenía ya veo tres azules algo que no me agrada porque yo un rojo o un verde no ya tengo mucho verde solo un corte me dan aquí al principio un amarillo o un naranja o un violeta o violeta la cantante esa machuche quedaban en disney seriamente hoy si me está trolleando ayer yo salí victorioso y no me trollearon pero hoy me siento que no estoy en mis mejores días o sea hoy no estoy en mis días vamos sinceramente intento pasarlo como todo un pro pero eso no es horriblemente perfecto 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 calmate calmate vamos a hacerlo bien no 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 puedo y no puedo cuánto tiempo llevar a ir a o sea es algo que vamos con ese para qué tal de cicles mucha vida o sea me da miedo este nivel ah pucha pucha concéntrate al máximo trainer trainer pucha hit core one hit cano one hit cano ok no dale 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 pucha eripa hoy no me vas a interferir en mis aventuras pucha 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 soy un pro hoy me siento como que tan soy un pro toma la vida no este veste vuelo es la este vuelo es la mierda sinceramente pucha no joder no no puedo con esto eso es mucho mucho para un pequeño troll o sea estoy pensando en cuál va a ser mi frase y mi frase será hola trolls o hola pequeño trolls o algo lol así pero no sé ni qué hacer hoy bueno subiré esto se llamará pero el extremo no soporto el troll y el trollismo algo lo largo tonto que llame la atención o no sea para que vean cómo pierdo porque estoy aburrido y no quería subir algo pero no puedo siempre porque no siempre voy bien bueno den like y suscríbanse les prometo que la próxima sabré hacer lo que hago pucha ocho minutos esto no los puedo subir así bueno